¡Suscríbete al canal! Si no voy a la vez de garras a la vez Esa es la rima, no se ve esa rima Vamos para el mismo Mira, no más Mira, no más Y yo me vuelvo a ver Si no voy a la rima Otro de nuestros hermanos son contigo, niños Es el bisque Ahí había una menacusión Y los brazos siempre Dieron A la vez A raso de los índios Y a la vez Y a los brazos de mareros Impacto por medio El papá del poniente Pa' que se levante el muerto Y se me va bonito Y se me va bonito Y se me va bonito Y todo a ver Y así bailar la pesejada ¡Vamos, amigo! ¡Juareli! ¡Eso! 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 ¡Amigos, vale, vale! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, Santos! ¡Vamos, de los sanitarios! ¡Vale, Juanito! ¡Vale, Juanito! ¡Vale, Juanito! ¡Nos vemos en los ojos! ¡Muchísimas gracias! ¡Este es el cruzado en el impacto norteño en el trigo! ¡Dice más o menos así! ¡Vale, Juanito! ¡Eso! ¡Sinna-vaicó! ¡Vale, Juanito! ¡Vale! ¡No vale, Juanito! ¡Eso! 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 ¡Vamos, de los sanitarios! ¡Iso! En la hora estamos haciendo movimientos en sol Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Y otra vez, legítimo A tu madre A tu carrito A tu asesor A tu asesor A gritito sexy Bien, a gritito sexy Ménchale Ménchale tú Tú también Tú primero, tú primero Mere gozando, mere 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 Y cómo se los han de gozando Mere gozando, mere 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!